¡Ladies! 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 por él, por él, por él, no soy de tímido en nadie ¡Sus article en la descripción! ¡Ladies! 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 ¿Cuál es el correo que te dice? ¡Ladies! ¡Ladies! ¡Nos lo voy a decir! ¡Muy bien! ¡Ladies! Y me hay que poner, bebé Pregúntale, a quien tú quieras Y te digo que no le toques Y yo soy maroquista Conmigo conmigo Desde el puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie Nadie Oh-oh Oh-oh temperature Nadie ¡Mico! ¡Gracias!